El porro sabanero ocupa un ambiente, es decir, más en clubes y en baile de sala. Y es un porro que encierra un sentimiento distinto. Aquí hay una historia musical por contar. Desde Charles Butler, la orquesta Casino Tropical, Los Diablos del Ritmo, y varias orquestas antes de estas que acabo de mencionar. Pero menciono estas dos porque de pronto fueron las más recientes en vida activa. Que dejaron una huella, que dejaron una marca, y que dejaron una huella y una marca porque tenían maestros que conformaban la sonoridad. Yo pienso que la orquesta Casino Tropical, del maestro Néstor Montes, y la orquesta del maestro Peyo Torres, que aunque no nació en Cincelejo, no por allá en las barrancas del Rey, del departamento de Bolívar, constituyeron, por decirlo así, en los años 50, 60, 70, incluso en la década del 80, una constelación de figuras. Nosotros íbamos al Country Club, a Barranquilla, estando los hermanos martelos de base en el Country Club. Llegaba Peyo Torres, y lo primero que nos decían era esto, Peyo Torres, estamos cansados aquí de tanto merengue y tanta salsa. Tráenos la música de ustedes, interpretanos la música de ustedes, o sea, el porro, el fandango, el mapalé. La orquesta del maestro Peyo Torres fue un estandarte de Cincelejo. Él participó en diferentes eventos nacionales, como la Feria de Cali, la Feria de Manizales, los carnavales de Barranquilla, que eso era como ir cotidianamente, todos los carnavales, a Cartagena los 11 de noviembre. En Cartagena me dieron algunos. Ustedes no saben si no tocar ahí en los fandangos. Pero cuando reventábamos con un porro, seguía todo el mundo. Seguía a bailar, pero con alegría, con sabor. El maestro Peyo se distinguía mucho porque en su orquesta siempre le daba mucha cabida al porro. Una cantidad de porro que hizo y grabó el maestro Peyo Torres, muy bueno, que abrieron camino, abrieron la trocha para el porro aquí en la sabana. Con mi orquesta me propuse llevar adelante su majestad del porro. Eso es lo que nos identificaba. ¿Y por qué? Porque vamos de la tierra donde salía el porro sabanero y con mucho sabor, con mucha alegría, mucho gusto. Ay, dame un besito, Manuela, dame un besito, Manuela. El porro desde un principio lo tomó el cine. Recordemos la múcura. Recordemos la víspera de Año Nuevo o el Año Viejo. Recordemos el rabo de la puerca. Boquita Salá, Carmen de Bolívar. Y las joyas volclóricas del Sinú, que son los porros tradicionales que tocan las bandas nuestras. Era una época de oro con el porro. En los clubes el porro elegantísimo. El porro es súper elegante. Cuando la pareja lo baila, cómo se siente ese sabor, cómo lo van bailando, la elegancia principalmente del hombre, de la mujer. Uno contagiaba al público que estaba bailando con la alegría, el sentimiento ese que nosotros hacíamos en ese tiempo, se llamaba guaje, ahora es coreografía. Y uno bailaba y el público, y contagiaba a uno a la gente que estaba participando en el baile de la alegría, de la alegría que nosotros teníamos. Yo recuerdo que cuando en el club campestre, en cualquier, por aquí, mire, aquí, estaba el club Sincelejo allí. Y tocamos mal, esa gente, pero cuando, oye, salían esos porros, todo el mundo gritaba al unísono y a bailar. Las orquestas de aquí, de Sincelejo, fueron contratadas en varias ciudades de Colombia y especialmente en los clubes, como el Club San Fernando de Cali, los clubes de Barranquilla, como el Club Campestre, el Club Barranquilla, el Club Alemán. En Cartagena también, en el reinado, era una orquesta de planta en el reinado nacional. En el Club Naval y en el Club Cartagena. Se encontraba músico a tutiplén. Había músico para tirar para el cielo, porque Sincelejo se convirtió en el entronque forzado de todas las latitudes, como quiera que era el contacto con Medellín, con Montería y con ciudades importantes como Barranquilla y Cartagena. Y es de esa fusión y del boom de Sincelejo en la sabana como enclave del porro, cuando esas migraciones van a Cartagena, el porro comienza a bailarse en los sitios, por decirlo así, insofisticados, que eran los clubes y los grandes hoteles, como por ejemplo el Hotel Caribe y el Hotel del Prado en Barranquilla. El porro en los años 40, 50 y 60 fue el ritmo principal, no solo de la costa norte de Colombia, sino en el interior del país, donde ciudades como Bogotá y Medellín, Cali, bailaron con la orquesta del maestro Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez vistió de frac al porro, lo llevó a los círculos sociales más elevados de Colombia, tanto en Medellín, en el Club Unión, donde estuvo como orquesta de planta por mucho tiempo, y luego en el Club San Fernando, donde era inmancable en todas las ferias de Cali, la orquesta de Lucho Bermúdez. Incluso en el Club San Fernando hay un tema que le compuso al Club San Fernando de Cali. O aquella anécdota simpática de que el doctor Jorge Eliezer Gaitán, el día en que lo asesinaron, había estado disfrutando hasta las 2, 3 de la mañana en el Hotel Granada de Bogotá, con la orquesta de Lucho Bermúdez, celebrando una de las más famosas audiencias penales que tuvo ese líder y caudillo liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Pero después de todo eso, comenzó a decaer cuando la situación del país se vino abajo, la falta de trabajo, la falta de empleo, la situación económica del país le quitó mucha oportunidad y mucho auge a las orquestas, y la orquesta no tenía con qué sostenerse. Esos formatos de orquestas tipo Big Bang llegaron en un momento dado a ser supremamente costosos sus desplazamientos, el sostenimiento de unos buenos músicos, que antes que por un sentido económico, más que todo lo hacían por ese amor a la música. Aún existen algunas que son, digo yo, producto del romanticismo de los empresarios y de algunos músicos, ¿cierto? Pero ¿a costa de qué? Para mantener una orquesta de esa naturaleza. Ya eso se extranjerizó, ya no traen sino orquestas del extranjero, con otros aires, que es lo que pide la juventud de ahora. Y se han olvidado de estas orquestas nuestras, y por eso se han acabado, principalmente aquí en Cincelejo, el club campestre, más nunca contrató las orquestas de aquí, traía las orquestas de afuera. Nos dejaron aquí completamente sin trabajo, y por eso desaparecieron aquí las orquestas. Se acabaron con aquel cuento de los famosos conciertos, entre comillas, que hoy la gente no va a bailar sino a ver. Porque es que los grupos musicales se convirtieron en unigénitos, por la expresión del cantante que es el líder y es el atractivo de todo. Por decir algo, Carlos vive, nadie va a ver a Egidio Cuadrado, Juanes y su banda, nadie va a ver a los demás sino a Juanes.